Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía El trocador que eres tú Conoce quién es Mister Cumbia Arriba las mujeres, arriba las mujeres Que todos los hombres estamos con ustedes Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vencía El trocador que eres tú 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 Arriba las mujeres, arriba las mujeres Que todos los hombres estamos con ustedes Arriba las mujeres, arriba las mujeres Que todos los hombres estamos con ustedes Arriba las mujeres, arriba las mujeres Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vencía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vencía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vencía Y la culpa no era mía Y la culpa no era mía, ni como vencía Y la culpa no era mía